¡Suscríbete al canal! Bueno, pero está cansado. En un momento se quedó fácil también. Es que yo no creo que tampoco sean tan así las cosas. De andar pensando, le tengo que arruinar, no le tengo que arruinar, le tengo que arruinar. Y así casé tu vida como si no estaría. Es bueno, Nachi, pero no puede estar con una persona. Eso no se pasa. Igual, si él pudiese o no pudiese, o pudiera o no pudiera, igual es imposible. Bueno, Mendo, ya todos los chicos van a tener afuera. Igual es imposible, por más de que, no sé, alguno de los chicos tendría que dejar muchísimas cosas. Ay, Mendo, Mendo. Bueno, y después de esta charla, Agustina vuelve a una especie de pasada en limpio con Nachi. Porque la verdad que recibió muchas frases, algunas de ellas desafortunadas. Y para tener Nachi... ¡Gracias! ¡Gracias!